Ahí está, el mar de las lágrimas negras. Eso es un charco de nada. Buenas noches. Debería ser el lago de las lágrimas negras, ¿no? Mangus, ¿tú eres tonto? Una guitarra. Un hacha. Un hombre. Brutal Legend. ¡Hola a todos mis disfrutados! Yo te voy a pasar a matar a todos. Para salir de chasca. ¿Te han lavado? Vamos a ir. Quiero ir a un sitio. Se estaba yendo. ¡Ah! Me voy a matar. Quiero ir a un sitio. Para... Para ir, coño. Pero, no recordaba que... Que... Hubiera subido yo por ahí y... Quiero hacerlo grabando. Por si hubiera algo. Es perfilante. Y de eso que dije... ¡Ah! YOLO. Pues eso. No, no. No. No, no. No, no. 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 El... Pero soy mal. этим estoy confundido. Ici. ¿Tú tienes el carnet? Si. Tengo el carnet. ¿Que pasa? No tiene nada que ver... A lo de los juegos. Ya lo sé. A comprar una cosa, porque... No sé si está bien. Vengo en un segundo. Vale, Ya estoy aquí. se ve que me conozco yo a la audacity cuando grabo y no me pilla bien la ampliación del micrófono y luego se escucha muy bajo, que yo, era por aquí creo no, por aquí es muy abajo, creo, ah no, es por aquí, es por aquí, vamos a poner un T tengo que decir que quedará un, me quedará una hora o así, que serán como mucho hora, hora y media, no mucho más la verdad, no llegará a hora y media de serie, de grabar y no creo que, no creo que haga con este dos, tres capítulos más, sumando este, vamos a subir por aquí a ver que hay es eso, que no recuerdo, la misión es por allí, es aquello, cuando te pone los focos como de concierto, ya sabemos que es allí la misión es evidente, es un poco bastante evidente, pero bueno, me gusta decirlo todo, para que quede claro, que luego no quedan claras las cosas y por aquí por aquí hay cositas sí, creo que subí sí, creo que vine por aquí, pero por el otro lado sabéis que hay dos carriles más abajo que puedes coger uno u otro y donde están las calaveras que yo vine por aquí para buscar ese solo que está guapísimo que no me acuerdo que, cual es, pero como todos están guapísimos, pues ya se supone pues nada, no creo que vayamos a a trincar una nuevo de aquí, ¿no? una chica una chica una quicha que chua a otro amado había y le rompió el corazón tiene pinta ahora por el camino subía algo mis puertas abrió quise curar sus heridas y mi agua la llamó si confías te harán daño ahora ya ves que es así vierte sobre mí tu llanta ahoga tus penas estas cosas se salen esto que es una oración con Dilma de la quilla o como va creo que hoy habrá muchos heridos ¿qué haréis después de la batalla? ¿crees que sobreviviremos? si coño no puede joder no seáis tan poco negativos, cajones ahí está el mar de las lágrimas negras eso es un charco de nada buenas noches debería ser el lago de las lágrimas negras, ¿no? Mangus, ¿tú eres tonto? si lo que ha dicho es cierto si Rignarok viajó al futuro con el emperador ¿y qué si lo hizo? está claro que era parte del plan de mi viejo porque en el futuro no hay muchos emperadores demoníacos por ahí sueltos salvo en las discográficas pues que ya no me parece una buena idea que luches contra Ophelia ¿seguro que quieres seguir con esto? ofrece totalmente eh, preparemos nuestro último concierto nana nuestro último concierto ¿y si Lars pudiera vernos, eh, Eddy? no se sorprendería decía que tú nos guiarías a una vida mejor has hecho mucho por nosotros y no te hemos dado tiempo para descansar y tampoco hemos tenido tiempo de llegar a conocernos ¿te has preguntado, Eddy, si...? se ha dormido vamos a preparar el último concierto y se duerme muy bien hostia con la... está soñando me gusta esa barba que pincha así va, ¿no? muy bien da un besito besito guapa el collar ay, que yo que me he despertado ay, que me ha entrado el demonio las lágrimas negras golpean el puente y se llevan todo habrá que sacar la artillería pesada un segundo ahora, el sonido se le había ido el yolo vamos a ver lo primero es lo primero vamos a pedir peña a ver, ya tenemos peña bueno, le vamos a tener otro rotillo prisa no tengo voy a comprobar una cosita fácil, vale es que no me fío y como sea tan jodido como la de la chica de Thor vámonos para arriba ay, de esos hay venga dos ahí saliendo y vamos pegando y los suyos van a tirar este y va a levantar ella ella levantará el vale de momento la cosa va como planeamos coño coño, me he ido con un par de veces pero bueno veniste con ella hazlo conmigo os ha gustado tengo repertorio vamos a darle caña vamos a motivar aquí a la peña aquí vamos a hacer un derrite cara rápido me la he tomado por culo derrite cara que manía tengo coño hacemos un fun de caras así rapidillo y me la quito todo el medio y aquí pues podemos levantar el segundo ahí pues ya está ala ya tenemos algunos más fans tenemos más fans fans y podemos ir tirando un poquito para delante sexy venga que nadie se atarca al merchandising detrás de mi y a Barta ahí seguidme me siguen atacamos esto y luego atacamos eso chachito no puedo todavía oh sí ahí venga por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y me pongo aquí y que vengan para acá seréis mi guardia de honor personal ¿vale? ¿venes? vamos a por ellos venga tirar esa mientras yo levanto esto eso dijo ella ellas venga vamos rapidito es que en fácil es muy fácil te lo puedes hacer lo que pasa es que yo lo puse en normal coño porque esto es steam y por el logro y eso es posible venga tenemos aquí un buen ejército Leander vale tenemos esa y esa la vamos a tener ya chachito que solo son mamones porque yo me coloco aquí y hago un fun de caras que te cagas y yo tomo burku y si así es y si vámonos vámonos pero ya que hacemos ¿atacamos para adelante o qué? matar no todo en esa dirección debe morir ahí nos esperamos aquí a que vengan no me hace caso ni Dios me cago en todo venga seguidme ese viene pongo otro nivel y sigo llamando peña lo que los que más me gustan son esto porque cuando tienes mucha mucha peña tener mucha tener muchos de Ironhead y de las chicas dan mucho por culo así en plan masivo por eso son por no decir de los más útiles porque estos son fuertes estos dan mucho por saco los varones signos también porque llamas a 3 o 4 eso es lo que te digo ¿no? voy a mandar a otro nivel y pillamos uno de estos y ahora pillamos otro y el truco el truco es tener el máximo de torres posible y llamar a mucha gente pero mucha mucha gente porque es el porco lo que dan aunque aunque se los han camelado en cero coma ¿me entiendes? pero bueno se los han comido coño y ahora van a salir para adelante y me van a tocar los huevos con las torres para adelante lo bueno es que no van a por aquella torre van a por esto esta gente va a tardar en venir la gente que necesito me quiero necesito me abordo rápido antes de que me maten así en plan yolo muy bien ya me han matado unos 4 o 5 bueno 4 o 5 más aquí vamos a dar por culo vamos a no a meter vatios por guitarra he cogido una hecha nueva con los puntos que he ido ganando nuevo arte conceptual desbloqueado luego si queréis si os gusta ponerlos en los comentarios si me decís si queréis los artes conceptuales están bastante bonitos la verdad aunque si te lo compras en físico tener eso es tener oro puro lo juro es precioso yo los he visto y me encantan ahora que los he visto que los apane en medio de la pantalla pues dices si no podría enseñarlo voy a bajar para llamar como era esto venga yo soy el punto de encuentro es decir que el que salga se viene con el chache o si no podríamos colocar la bandera aquí poníamos ahí en la bandera y todo el que salga para allí y cuando empiecen a andar por cubos pues salen directamente y vamos a llamar a más peña o que esto que es que dice el tío voy a llamar a uno o que yo no sé que es eso ahora no me acuerdo no me acuerdo que es lo que era ¿me siguen todos? venga 2, 4, 5 órdenes y para adelante vamos a ver que sale que sale aquí ¿qué dice? ¿de subirme o qué? no bueno si igual todo el mundo para adelante que vienen eh pues 3 apiñaos 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 esos son muy pocos tío quiero sus cabezas dos minutos están alentinaos no voy a no voy a intervenir verás tú y voy a seguir y voy a seguir llamando peña pipas sobre todo también vale por saco todo en esa dirección debe morir el camión mola un montón tú hostia hostia vamos vamos dos peñitas todo en esa dirección debe morir vamos para adelante ahí está Ofe Ofe hola coño no más entrar hijo de puta eso es que por ahí no puedes ir todavía eso debe de ser pero también tenemos que hacer algo no no que me suena que teníamos que hacer algo me suena que yo no había que hacer algo pero no sé no no tiramos para adelante y ya está vamos todo el mundo para adelante y voy a seguir tirando cositas cuánto vale 400 y pico fans capacidad 6 es decir que no puedo llamar o si si lo que yo puedo llamar no sé por qué no me deja ah he alcanzado el máximo para este tipo de unidad de estos un par otro de estos otro par y mucha peña vamos por adelante no me voy a acercar más que no quiero morirme espera a ver quiero bajar y coger vamos vamos están me llegando por aquí si están me llegando por aquí joder los vivos me la habéis destruido mamones pues ahora voy a que dice el tío que no sé si voy a que me voy a hacer algo coño destruir percositio test aniquilar destruir no sé si había que hacer algo y cuando pasas para allá me foquían directamente bueno yo voy a seguir haciendo mi trabajo defender y esas cosillas y lo paso si encuentro algún dragón por ahí no hago nada esto es por detrás me encanta esta canción yo vámonos están muertos todos si todos están muertos que coño hacemos pues que hay que hacer algo eso está claro pero no sé pero no sé ¿y qué? utiliza el robb móvil para derribar las torres que todo hostia ya sé hostia aquí pongo la bandera robb móvil ven aquí robb móvil ven aquí que ya sé lo que tenemos que hacer tú y yo vámonos menos mal que me ponen las pistas tú si no estaba aquí en plan yo loto loto aquí una hostia no verás tú que no quiero comer al tigre no ahora quita que te tiro a la torre voy a seguir avanzando ahí creo que así valía está por el lado ¡ah! ¡mierda! no os coméis el pelo ¡coma! ¿y la torre por lo menos? sí vale pues solo tengo que pedir otro robb móvil y la otra torre estará tirada en menos que canta un gallo ¿qué? ¿qué? que te calles coño entonces aquí no puede avanzar nada y a defender todo lo que salga lo quiero muerto y están saliendo caballos quiero cabezas de caballos todo en esa dirección debe morir por el robb móvil hostia como sale tú ¡eh! ¿quién más se come al mundo? como mola tú vamos vamos de la caña hola creo que vale para enemigos también el ataque super yolo suave el que hace con la espada la espada de de las de la misma que vimos en el ¡quillo! cojones ¿dónde lo habéis sacado el carnet? mamón no si oís mi voz venid venga todos para adelante venga conmigo voy a dar una hostia aquí porque yo lo me cago en tocas desde aquí no puedo pasar levanta me cago en tocas tío pues no tengo falta no podría controlar a tanta gente ahora ya está yo lo doy a lo que salga y ya está he cerrado los ojos para hacerlo vamos quiero los móviles lo primero que no me doy cuenta de que no podía salir tanto joder los vivos ¿dónde vais para afuera? quiero sus cabezas apiñaos me están destruyendo los móviles guapo ven me encanta esta canción vámonos cuando entremos ya podemos entrar a darle al escenario suyo y creo que también esta mierda vale para el escenario o sea que lloro y el límite va a ser el coche que tengo yo ahí colocado como tiene límite no creo que vale creo que vale creo que va a dar la hostia ahora ya podemos avanzar tú verás no voy a salir del rockmobile no puede ¿por qué no puedo? ahora de ahí no sales negro hostia no joda ¿qué árbol? para empezar se mueve y está lleno de cuervos cuervos los pájaros de la muerte pues sí te vale la hostia esta que dao con suerte se vuelve aquí quita cuervos de mierda romóvil y mucho peña que pegue que no vengan por aquí saben lo que les conviene bien seguro todo en esa dirección debe morir vamos ir yendo que ahora voy yo vamos capacidad es poco tío para que lo que luego tienen ellos vamos a darle al árbol un poco como quemarlo eh quillo toma por culo al árbol vamos a ver si está viniendo la peña si viene todo el mundo por aquí vale vale tiene mi punto de encuentro pues que algunas veces no me fío porque no me fío quillo porque no me fío el punto uno más vale vámonos tú tacha estoy aquí estoy aquí venga tú que lo suyo sería quedarse ahí en las puertas a defender pero bueno vamos a atacar bueno tenemos poquita peña bueno está al tope ya está al tope ya está al tope a ver si puedo hacer una cosilla vamos vamos a hacer todos los solos que podamos así en plan que parezcan buffos y así así le jodemos un ratillo no no quiero el deud quiero el deud eh te 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 de 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 dee vale y esta mierda ¿cómo está en concierto ahora? eh ahí estamos ¿cómo os sentís? como si fuese lo mejor que os ha pasado ¿eh? es que sí vamos ¡Vamos! Seguidme, coño. Seguidme, mamones. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Hola. Me encanta esta canción. Yo tenéis entretenimiento de sobra. Y yo también. ¡A que las tiro! ¡A que las tiro! ¡A que las tiro! No las tiro, no las tiro, no las tiro. Gracias. Coño. ¡Hostia, Ophelia! ¡Tú! ¡Ophelia! ¡Sé que esta no eres tú! ¡Tú no sabes nada sobre mí! No seas una marioneta de Dobiculus. ¿Aún lo entiendes, verdad? Dobiculus. Te he chato. Chkis... Hostia, por un majo de tontero, joder. Se están pegando a... Como lo haga bien, ya hemos ganado, casi. Le damos caña, ya hemos ganado, bien. ¡Hija puta! Ven aquí, te voy a cortar las puntas. Por la misión que empezó mi padre. No me obligues a matarte. ¿Olvidas que el supuesto objetivo de tu padre lo acompañó en su viaje? Sí, sé que también fue al futuro. Pero luego regresó para, ironías de la vida, morir a manos de un servidor. Te equivocas, jamás regresó. ¿Qué? ¡Yo lo he visto! Tú estabas conmigo cuando vimos al emperador Dobículus, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Crees? ¿Crees que Dobículus era su Alceza Imperial? ¿Y entonces? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre tío! Alceza Imperial era... ¿Quién era? Eh, no me acuerdo de nada. Y eso es que me encantó al final, tú. ¡Ya no me acuerdo de nada, tú! ¿Ahora qué? ¿Hay que darle por culo a... a quién? A Dobículus o... a su puta madre. Hay que liarla, ¿verdad? Hay que liarla, ¿verdad? Por ahí, eh. Llevamos media hora. Eh, son las dos, eh. No llegan ni las dos todavía. Podemos seguir. Lo que pasa es que se va a hacer un pelín largo, creo. Si hacemos el final o lo dejamos aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí con toda la duda. Podría seguir grabando pero luego cortar. Pero el capítulo acabaría aquí, realmente. Bueno, lo vamos a dejar aquí con toda la duda de la atitud. De esta hilita para empezar la misión. Y supongo que para subir a decir a Dobículus ¡Guapo, ven aquí que te voy a hacer un piercing! Con el hacha. Pero lo vamos a dejar aquí de momento. Espero que se les esté gustando la serie. Estamos apenas ya en el final. Casi. Y supongo que el siguiente será el último capítulo ya. Aquí estoy porque he venido. Porque venía que estoy. Y si no le gusta mi canto, como ha venido, me voy. ¡Hasta la próxima!